Son las furgonetas camufladas de la Dirección General de Tráfico. Hoy vamos a salir a patrullar con el grupo operativo del sector de tráfico de Castilla-La Mancha en estos vehículos en busca de conductores que utilicen el teléfono móvil al volante. Enseguida lo vemos. Atentos a esto, ¿eh? 15 furgonetas camufladas de la DGT van a circular por las carreteras de todo el país para que nadie use el teléfono móvil al volante. Es la principal causa de muertes, de hecho, en la carretera. Aquí en Antena de las Noticias hemos sido los primeros en poder subirnos a una de esas furgonetas camufladas. Eduardo Siles. Sandra, estamos dentro de una de las 15 furgonetas camufladas que la Dirección General de Tráfico ha desplegado por todo el país. Se la estamos enseñando por primera vez en televisión. Por fuera aparece una furgoneta más de reparto, pero si la Guardia Civil de Tráfico observa a un conductor que utiliza el teléfono móvil mientras conduce, ya ven que su aspecto cambia por completo. La sanción sería de 200 euros y perdería tres puntos en el carnet. Patrullamos con el grupo operativo del sector de tráfico de Castilla-La Mancha. Nada más salir a carretera... Llevamos una Renault Kangoo delante. La furgoneta camuflada caza a este conductor con el móvil pegado a la cara. Está utilizando el teléfono móvil con la mano izquierda, ¿no? Con la mano derecha. Con la mano derecha, con la mano derecha. Me han dicho, se ha dado por teléfono. Han sacado la luz y ya está. Una furgoneta oculta, en verdad, así no se veía. Dos minutos después, cae otro más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está. ¿Usted se ha dado cuenta de que le estaba viendo a la Guardia Civil? No. ¿Qué? Porque esa furgoneta va a la oculta y no te espera, te ha esperado un coche a la Guardia Civil. Una furgoneta esta no te la espera. Espejo retrovisor nuestro, ya le veo que va manipulando el receptor, el teléfono, en su mano derecha creo que era, y claro, iba hablando y no se ha percatado de que estábamos nosotros ahí. Y estas furgonetas son el último arma que ha desplegado tráfico para frenar las casi 1.800 muertes que se dan cada año en carretera. Se suelen rotar, se suelen modificar para que no se acostumbren a un vehículo determinado. Todo con el objetivo, dice Tráfico, de reducir los accidentes mortales. La Dirección General de Tráfico pondrá en circulación este verano 15 furgonetas camufladas. La idea es que los conductores que cometan alguna infracción, como hablar por teléfono, por ejemplo, vean a las furgonetas cuando ya es demasiado tarde para ellos. Eduardo Files. Vicente, por fuera ya lo ven que parece una furgoneta de reparto más, pero si la Guardia Civil de Tráfico observa a un conductor utilizando el teléfono móvil mientras conduce, su aspecto cambiaría, ya lo ven, luces, sirenas y también podrían mandar mensajes por megafonía. El conductor perdería 3 puntos en el carnet y sería sancionado con 200 euros. Circula camuflada entre los coches, sin llamar la atención, desde la ventanilla el agente va muy atento, primer infractor, fíjense, conduce con el móvil. Utilizando el teléfono móvil con la mano izquierda. Y de repente la furgoneta se transforma. Es una patrulla del Grupo Operativo de Tráfico de Castilla-La Mancha. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esta salida, tome la primera salida. ¿Usted se ha dado cuenta de que él estaba viendo la furgoneta civil? No. Una furgoneta esta no te la espera. En 10 minutos, dos denunciados. Nada, yo me he dado el teléfono y me han pillado. Van mirando y hablando y no atienden a la circulación y no se dan cuenta de la presencia nuestra. Ni ven al coche de la derecha, ni que va adelante, no ven nada prácticamente. Tráfico quiere acabar con imágenes como la de esta señora maquillándose o esta otra lavándose los dientes, aunque lo que más se repite... Utilizando el teléfono móvil. El móvil es lo que más mata en carretera. Por cierto, no traten de memorizar la furgoneta porque la matrícula y el color cambian. Con el fin de que no tenga un vehículo que se habitúen a él, al color, a la matrícula. 1.800 vidas se quedan cada año en el asfalto. Y si van a viajar este verano, atención a la carretera. 15 furgonetas camufladas de la DGT van a circular por todo el país para detectar infracciones como utilizar el móvil. Eduardo Siles. Buenos días. Esta es la furgoneta. Por fuera el aspecto parece de una furgoneta de reparto más, pero si la Guardia Civil de Tráfico observa a un conductor que utiliza el móvil mientras conduce, su aspecto cambia por completo. Sirenas, luces, incluso se pueden mandar mensajes por megafonía. El conductor sería sancionado con 200 euros y perdería 3 puntos en el carnet.